Ahora mismo, si no tengo el mejor setup de toda España, yo ya no sé Esto que veis aquí de fondo es donde grabábamos al toque hasta ahora Que como sabéis era mi local, mi oficina Y yo pues de momento he recuperado pues todo esto, ¿no? Y de momento voy a estar a la banda aquí, ¿no? Y a ver si hago algún cambio en el setup, imagino que sí Pero bueno, para este vídeo tengo el mejor setup de toda España Es muy importante que si todavía no lo habéis hecho, os dejéis un like Porque estoy volviendo a subir Fall Guys Fall Guys Good Guys Porque el último vídeo que subí pilló bastantes visitas Y sobre todo pilló muchos likes, comentasteis muchísimo Sobre todo lo de Martín no me corre, Martín no me corre Tremendo lo de Kiwi, pero en fin, lo dejamos ahí He cambiado el mando por si acaso era el mando que no le corría, no sé, yo ya Y por lo tanto, si dejáis muchos likes en este vídeo Mínimo, 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 otro más de Fall Guys voy a subir Además, en el vídeo de hoy vais a tener una victoria ¿Por qué? Estás preguntando si todavía no lo has grabado o si lo estás Porque no pienso dejar de grabar hasta que consiga mi primera victoria En el Fall Guys ya tengo Fall Guys Ya tengo una victoria, ¿no? La corona esa de arriba a la izquierda Creo que esas son las victorias Si no me equivoco, no tengo ni idea, ¿verdad? Pero es que no la conseguí ni yo, o sea, lo conseguí Kiwi De todas maneras, yo no he conseguido ninguna Así que hoy voy a cumplir 100% El único reto que me pongo es que no pienso dejar de grabar Es decir, no lo pienso hacer hasta que gane mínimo una partida Son las 19.37, esperad Las 7.37 de la tarde aquí en España Me da igual si estoy aquí 1, 2, 3, 12, 24 o 48 horas Yo una partida al Fall Guys voy a ganar Porque es que no tengo excusas Ya he cambiado el mando, ya he hecho de todo Y sinceramente me da igual Merendar aquí, tener que cenar aquí, tener que dormir aquí O incluso tener que hacer el amor aquí Vamos allá, vamos a buscar partida Supongo que las partidas en sí no os las pondré Os pondré más las finales y tal Pero bueno, no puede pasar como la otra vez Porque en el otro vídeo llegamos a 4 o 5 finales No ganamos ninguna Hoy os prometo, os lo juro Pienso reventar Por cierto, que no le he dicho antes Si has llegado hasta aquí en el vídeo Es importante que te suscribas Además tengo una oferta que dice que si te suscribes hoy Te va a crecer la pija 4 centímetros Así que aprovechala, suscríbete Y así engrandeces ese pedazo de tulón que tienes entre las piernas ¿Vale? Atención señoras y señores 8-0-3 Y primero final que voy a disputar Vamos a ver qué es No Digo hexágonos, por favor La sopa de tropezones Esto no lo voy a ganar ni de coña Ya lo visteis el otro día Que el tema de robar colas Se me va bien chupar colas Pero robarlas, fatal Lo tengo, ¿eh? Es ese Ese parece malo, ¿eh? Vale, voy a saltar detrás suyo Me subo aquí Que ahora darás la vuelta, ¿no? Vale Vale, 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 vale El mejor de todos ya tiene la cola, ¿vale? Ay, que me la van a robar, claro Me la van a robar Bueno, le he llevado un ratín Que mira, para mí ya salgo ¡Ay! ¡Vamos! ¡Eso es! La tengo Vale, 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 vale Es imposible aguantar tanto, ¿eh? 40 segundos que va Imposible Muy, muy j***o lo veo yo Pero bueno Si voy intentando hacer un poco la guarra Lo importante es pillar zonas altas Por aquí, por ejemplo ¡No! ¡Eh! ¡Qué daisí! Vale, vale 10 segundos Lo puedo pillar, ¿eh? ¡Pígalo! ¡Aaah! ¡No! No me lo puedo creer, tío Lo he tenido a nada O sea, no lo he querido coger él Vale, es la primera final a la que llego Estoy más o menos orgulloso Porque en realidad Esto de las colas Es lo que peor se me da Y aún así Lo he tenido bastante rato Aunque, bueno Mantenerlo ya para otro día Pero bueno Primera final De momento 8-0-6 Tampoco ha pasado tanto tiempo Desde que he empezado a grabar Y ya he estado en una final Vamos a seguir luchando Son las 8 y media Segunda final Y es la montaña rusa esta Que es también de lo pe... Es que de lo que peor se me da De momento he salido primero Así que No me puedo cojar, pero Vale, 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 vale Lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? ¡Ay, no! Vale ¡Qué buena! Cuidado, ¿eh? Cuidado que... ¡Aaah! Lo sabía, tío Se me tenía que joder con algo, tío ¡Me cago en la hostia! ¡No! ¡No! ¿Cómo puede ser tan malo, tío? En las finales Parezco Messi pecho friando, tío Ya, de verdad Es que soy vergonzoso Segunda final Y llevo una hora, ¿no? Ya 8 y media Segunda que pierdo además en esta dando vergüenza, tío Y mira que había salido primero Es que es imposible La única posibilidad que veo De ganar alguna final Es que me salgan los hexágonos Y ahí intentar ir a por algo Pero de verdad Soy lamentable Me voy a tirar aquí hasta las 6 de la mañana ¿Cómo lo odio, de verdad? Es que no... No, no, no... Yo creo que no lo sabéis bien lo que odio Este... La montaña majareta esta La odio, tío O sea, es que la odio 9 y 8 Y voy a volver a perder con la mierda esta, tío Es que lo odio Vale, aquí es por dentro Tengo que entrar bien Ojo que voy bien, ¿eh? Va, 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 va Voy bien, ¿eh? Vamos, por favor Que no haya ninguno por el otro lado Que me esté ganando Por favor Oh, oh ¡Eh! 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 Lo tenía ganado, bro Lo tenía ganado, bro Lo tenía ganado Me estoy quedando pálido, tío Lo tenía ganado Lo tenía ganado Me estoy quedando pálido, bro O sea, de verdad Prefiero que... No, no Me quedo pálido, bro Lo tenía, eh No me he cogido No me he acordado de darle al R2 No me he cogido Soy gilipollas, tío Lo tenía ganado, eh Lo había hecho perfecto, tío Otra vez A volver a perder, son ya las 9 y 10 Llevo casi dos horas jugando a este juego de mía Le acabo de dar, os lo prometo Es que lo tenía perfecto y tenía que dar solo R2 Odio el juego, de verdad, tío Es el peor día de mi vida Voy a estar aquí hasta las 12 de la noche mínimo Lo odio, eh, de verdad Era, era, era esta, bros Era esta y me iba a mi puta casa, tío Unos hexágonos, no pido más Con unos hexágonos, tío, prometo ganar Lo prometo, de verdad, por favor Pero ¿cómo vamos a jugar un fútbol ahora? En mano, pensaba que estamos ya en la final Pero si quedamos, ¿qué? 11, 12, por favor ¿Pero qué partido de fútbol es esto? Esto no es fútbol, esto es fútbol sala, fútbol mini es esto, tío Y encima 5 contra 4 Me va a tocar en el equipo de 4, lo sabe Dios Vamos, en el equipo de 5, bien, 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 bien No, en el equipo de 4, soy gilip**as Lo sabía, tío Sí, vale, 1, 1, 1 Vale, bien, 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 ahora a por la del media ¡Qué bueno que soy! ¡Rebótale delante y gol! ¡Qué bueno que soy! Vamos, otro más Y otro más, y otro más, y otro más Le voy, me encanta el fútbol, de verdad, me encanta Cuando ganamos, me encanta Ahí le va otro, ahí le va otro Vaya striker, bro, soy buenísimo, de verdad, ¿eh? Otro más, 6 a 1, qué show Les tenemos que meter 8 para recrear un partido del que me acuerdo yo ahora mismo ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora? No me voy a poner a defender, pero como un perrazo Para que luego digan que no defiendo Mira, mira como defiendo, mira Venga, hombre, vas a pasar por aquí Venga, hombre, tira para allá Tira para allá que me entra la risa 8 goles les acabamos de meter Espero que nadie en los comentarios me recuerde Que otro equipo metió 8 goles hace poco Voy a meter esta porque es que me da hasta la risa Hasta la risa me da Vamos a dejarles meter un gol para que estén contentos Pero estamos en la final Ahora sí que sí Por favor, he tenido que pasar por todo lo malo Por favor, unos hexágonos No pido más Unos hexágonos ahora Y de verdad, yo ya soy feliz Os lo prometo, ¿eh? Es que quedamos 4 Es que quedamos 4 Es que tenemos que... O sea, es que tengo que ganar Es que es ahora o nunca, ¿eh? La cola de los cojones Nada, nada, otra vez Pierdo otra vez Lo veis ahí, ¿no? 9 y 20 Otra final Ahora te voy a llevar ya como 2 horas jugando Y otra vez voy a perder Si es que encima siendo 4 es... La llevo yo de primeras Vale, 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 vale Hay que mantener esto, ¿eh? Además nunca me había pasado que me la dieran de primeras, ¿eh? ¡Qué bien! Masterclass de cómo llevarlo, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! 40 segundos y no me la han quitado Soy buenísimo, chicos No, me la van a quitar Y no, va, ya está, he perdido No, qué pasa, qué pasa, tío ¡Se la quito! Quedan 20 segundos No la gano ya, ¿eh? Vamos 10 segundos Lo tengo delante Todavía se lo puedo ganar 5 segundos ¡Sí! 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 Que 2 nos avanzó y nos proteja Como diría Neymar en estos momentos Creo que no ha salido ni mi muñequito Mostrándome como ganador ¿Qué coj... Eh, no, no salgo Joder, qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Pero yo ya tenía una copa Y me sigue saliendo una ¡2! Ahí está, qué barbaridad Bueno, chicos Me voy a poner la americana del ganador, ¿vale? Esta es la americana del ganador A partir de ahora Quiero que la nombréis así Saludad a la americana del ganador En los comentarios de este vídeo Para que tengáis 15 años de buena suerte Quiero dar un discurso Me gustaría agradeceros a todos Los que habéis aguantado este vídeo Yo la verdad es que llevo 2 horas grabando Estoy hasta la mismísima Pero A partir de ahora Espero que me consideréis Un absoluto ganador Fan guys Ya no tiene rival, ¿vale? A partir de ahora Soy el mejor de España Encima La partida que he ganado Ha sido la más difícil Ha costado No os voy a mentir Ha costado Una p*** barbaridad Pero Finalmente me alzo con la victoria Que me deja irme ya A mi casa Y es que estoy ya Sudando como un pollo Muchísimas gracias a todos Por haber visto este vídeo Espero que os suscribáis Hoy sí más que nunca Creo que me lo merezco No os olvidéis también De dejar un like Y nos vemos en el próximo vídeo De Fall Guys O de lo que sea Este juego Ya estás súper a visitar